hola buenas pues estamos en un nuevo vídeo de lightroom en esta ocasión vamos a editar esta fotografía va a ser un vídeo rapidito hace bastante que no subo desde las novedades de la última actualización y bueno vamos a hacer un revelado completo esta fotografía voy a intentar hacer íntegro en lightroom y bueno aquí he hecho un pequeño boceto ya hace es una copia virtual y me gusta esta ambientación pero me gustaría potenciar más más contraste en esta zona de piedras para que haya líneas que nos lleven de aquí el primer plano de este primer plano que iluminaremos hasta el molino que está bastante iluminado bien pues vamos a ir a la foto a ver si queremos esta va a ser por donde vamos a empezar como siempre por las correcciones que es normalmente lo aplico en la importación pero como lo ha restaurado esta copia o lo ha perdido en el tema recorte yo diría que está bastante vertical el molino hay un poquito mejor pero no está centrado lo vamos a centrar por completo yo creo que algo así la proporción podemos hacerlo con un 4 quintos ya para estarán por lo tanto toda esta línea de los tercios la vamos a dejar por ahí y ahora vamos a centrarlo ahí me va gustando como queda bien si incluso me parece que está un poco un pelín caído a la derecha vamos a verlo pues el efecto óptico yo creo que es lo que estaba pasando por algo del suelo y como vemos está centrado y y en vertical ya el siguiente paso que podemos aplicar transformación una poquita vertical le quitamos la altura lo achatamos un poquito o lo creemos más bien a pesar de estar la corrección vertical hacer esto por lo tanto ahora vamos a restringir el recorte y ahí lo tenemos vale pues aquí lo tenemos y hemos hecho las correcciones de geometría y demás y vamos a pasar al perfil bien estamos en neutro un lado de paisaje una cámara profunda o cámara paisaje cámara paisaje me gusta bastante bien bien pues es el perfil lo vamos a dejar en cámara paisaje ahora nos vamos a subir la intensidad y la saturación y nos gustaría que hubiera un poco más de calidez o sin pasarnos y como vemos hay un montón de morado y vamos a ver cómo queda ya bien así me va gustando más y vamos a empezar con el tema de la exposición bien la exposición es bastante correcta se puede levantar bastante los blancos pero no quiero que sea tan más bien quiero que sea algo más oscurita así que lo vamos a dejar y le vamos a dar un poco de exposición general pero ahora vamos a oscurecer un poquito por zonas vamos a meter un lineal primero en la parte superior con la tecla mayor con la tecla mayor lo hacemos perfecto y algo así y le vamos a meter ahí vamos a añadir otro lineal en la misma máscara por este lado e incluso añadimos vamos a probar pues vamos a ver antes y después bien ya hemos oscurecido hay un poco esa parte y ahora le vamos a dar un poquito un punto de luz no vamos a crear un radial así incluso estrés vamos a aprovechar y darle un poquito calidez y bien va quedando ya chulo ahora que deberíamos hacer vamos a estar a empezar con el color empezando por la calibración el paisaje siempre queda muy bien subir al azul aunque se nos dispara los azules y un hsl ahora tenemos que bajarlo y por el resto de colores la verdad que lo veo bastante bien no me importa vamos a ver si hay algo que eliminar por aquí vamos a probar ahora que si hay cositas que eliminar esta piedra incluso vamos a que se cree vamos a eliminar este palito bueno esta piedra realmente da igual esta parte bien bien mal, colilla, fuera y ya la vemos bastante bien, yo creo ya está limpia esto es lo que llamo de monto, está la original esta es la original y esto es ahora, lo que estoy viendo es que le he dado demasiada calidez entonces no vamos a ir a básicos y vamos a enfriar un poquito así y ahora deberíamos ver el enfoque por ejemplo un detalle un poquito más de enfoque pero le vamos a aplicar una máscara esa ISO 100, f8 y un cuarto segundo, estaba en trípode y como ven no tienen nada, nada, nada de ruido entonces va bastante bien, reducción de ruido no le hace falta realmente entonces lo vamos a aplicar y estamos con el tema del color yo no le haría nada más al color lo que sí haría es una máscara de cielo y la intersección haría con un degradado lineal y aquí sí que le daré contraste un toquecito y un poquito de claridad va a darle más incluso textura bajarla y un poquito de claridad textura no bajarla tanto y a ver cómo va quedando vale, me va gustando bien ahora queremos hacer el tema de de oscurecer esta parte de las piedras entonces lo que vamos a hacer muy fácil con un trango de luminancia nos entra en la parte oscura vamos a darle vamos a darle realmente es que es complicado es complicado bien, que vemos que no funciona deberíamos hacerlo de forma manual lo vamos a hacer a toques con el pincel vemos aquí el tamaño vale el flujo a tope la exposición esto como lo veis va a ser bastante entretenido me va un poquito lento con la captura de pantalla y aquí ya como veis tampoco es una cosa super fina eso me gusta el medio de la tierra eso también es terminado ahora vamos a probarlo a aplicarlo de otra manera aquí estas piedras unos toquecitos así vamos a cortar el zoom bien como vemos estas son las partes que hemos pintado vamos a darle así sin cuidado las partes más o menos que se deberían iluminar y aquí de hecho debería ser toda esta parte vale esta es una parte que queremos eliminadas como lo voy a hacer le voy a quitar la exposición y vamos a hacer algo ahí pero sujetando las sombras y algo así vamos a crear otra nueva en este caso vamos a oscurecer ahí ahí como veis lo hago sin ningún tipo de cuidado también es un revelado que estoy intentando que salgo deprisa y claro las cosas deprisa no quedan pero muchas veces para practicar esto en fotos lo haría con muchísimo más cuidado pero claro como vemos aquí son ajustes bastantes y ahora vamos a hacer aquí en el morino vamos a hacer vamos a hacer el zoom fijaros que máscara más buena he creado y ahora vamos a restaurar y como veis ahora con el ajuste de niveles puedes cambiar por completo y se puede hacer de una forma genial que queremos meter ahora por ejemplo aquí una especie de fogonazo algo así bastante cálido un poquito exposición y es más voy a meter un 45 saturación a tope lo estoy haciendo muy exagerado para luego jugar con la opacidad vamos con la cantidad por ahí vale ya veis se podría meter un poco más de niolina porque ahora vamos a jugar con la cantidad y lo vamos a bajar mucho y vamos a ver así que tal bastante exagerado todavía y así ya es más útil ahora estoy empezando a echar de menos las máscaras de luminosidad de Photoshop pero vamos a intentarlo aquí por ejemplo con gradación de color luces altas calibración que bueno en las sombras en las sombras es este bajamos y bajamos vale muy bien así no sé qué va apareciendo y quizás me sigue faltando el tema de las luces vamos a dejar al 100 incluso bajarlo un poquito ahí y bajamos la cantidad un poquito ahí está bien qué debería hacer ahora yo creo que otro pequeño guiñeteado con un radial menos difuminado y invertido aquí nos toca jugar un poco un ancho está bien de al tonto ya no por ahí estaría bien y vamos a bajar sombras posicion un poquito bajamos sombras que veo que el histograma me falta bastante por este lado entonces no vamos a básicos y podemos jugar un poco con iluminaciones y blancos y yo creo que esta vez estaría bien un poco de intensidad un poco de saturación en caso no estamos al 100% vale no me termina de convencer pero bueno yo creo que hemos avanzado bastante la imagen y sí que la pasaría de hecho la veréis en mi instagram pero la voy a pasar antes por photoshop para meterle un poco de orton a estas nubes y puede que darle un poco más de textura a estas piedras aunque bueno podemos hacerlo aquí de forma como ya se explica en el curso el degradado lineal no solo es para tirar degradados de arriba a abajo sino de abajo a arriba y podemos tirar aquí uno y a este darle textura claridad y un toquecito de iluminación y veamos como queda es demasiado vamos a suavizarlo un poco así y ahora lo antes y después y vamos a dar un poquito de contraste y para compensar un poco de exposición y un poquito más de contraste en la curva y ahora sí que me está gustando como queda bastante más potente que más daría nada más ya la veo bastante bien vamos a ver del antes y después perfecta pantalla completa me da la sensación que no está completamente completamente a foco pero sí se ve muy límida yo creo que sí el molino está perfectamente enfocado tiene su textura y podríamos intentar intentar darle un poquito más de potencia a esa textura en esta forma contraste un toque de exposición para que lo veamos bien lo voy a hacer antes restar cielo para que no afecte al cielo y ahora como vemos aunque suba la exposición se va a afectar al molino y la zona alrededor y no es lo que quiero quiero darle esa textura ahí la vemos salir y con claridad un poquito más incluso con borrar neblina fijaros yo creo que bastante he destacado bastante pero hay que ponerlo más alargado y yo creo que por ahí por ahí estaría perfecto así que nada tampoco lo quiero hacer más largo como lo veis esta es el antes y el después yo creo que la foto queda bastante chula habría que ver la mañana si me pasa con los colores el horizonte parece torcido pero el molino está perfectamente recto o sea que es respuesta natural aquí detrás porque si lo ponemos acorde con el horizonte el molino está torcido y eso sí que queda feo entonces lo vamos a dejar con el molino recto y la voy a dejar por aquí pues como habéis visto hemos hecho un poco de ajustes de luz general después le hemos estado con el color muy poquito pues realmente los colores y ahora poniéndose el sol ya tirando hacia la hora azul ya no había calidez prácticamente se lo hemos añadido con la gradación de color un poco de hecho vamos a quitarle el toque azul y todavía tenemos un poco más de calidez le hemos quitado azul de las sombras le hemos quitado todo el ajuste de sombras y se podría añadir más calidez con el básico pero como veis no termina de gustarme entonces lo vamos a hacer lo vamos a dejar así más bien tirando a fría hemos hecho un montón de ajustes locales habéis visto como una máscara estas máscaras que he hecho súper brutas esta y esta y como con las curvas podemos ajustarlas muy bien y que no queden el cambio sea pues de hecho ahora lo veo demasiado este lo vamos a dejar por ahí un poquito más lo puedo revisar este por ejemplo es muy sutil y si me convence bastante y nada más hemos visto así que nada ya os os he enseñado este revelado la veréis en los próximos días en mi Instagram si os están gustando los vídeos de Lightroom que sé que sí porque es lo que me habéis en mi canal suscribiros al canal porque de Lightroom seguimos subiendo contenido ya que de Pro Panel estamos terminando el curso luego viene algún vídeo suelto y también intentaré grabar algún vídeo en exterior pero Lightroom va a ser contenido fijo Lightroom y Photoshop pues veo que es lo que más interesa a la gente entonces iremos subiendo vídeos más a menudo así que nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!